Maureen Adele Chase Damloff de Pop nació el 26 de octubre en la ciudad de Quilmes, Argentina. Fue una aviadora argentina nacionalizada británica que formó parte de la Royal Air Force, la Fuerza Aérea del Reino Unido. Su historia es por demás extraña y bastante peculiar. Ponete cómodo para poder descubrir la historia de Maureen y cómo fue que llegó a representar al escuadrón británico.